Ahí estamos ya con el partido que disputó San Martín ante el Deportivo Riestra. Cuarta fecha del torneo de la Primera Nacional. El equipo de la Ciudadela le ganó 2 a 0 al elenco bonaerense con los goles de Luciano Pons. Aquí está precisamente el primero, el del centro atacante que fue titular en lugar de Ramiro Costa. Ahí podemos ver la potencia de Pons para hacerse presente en el área y marcar su segundo tanto en lo que va del campeonato. Sacó largo Arce, controló Gonzalo Rodríguez. Apertura para Pierre Barrios. La proyección del marcador lateral derecho y el zapatazo para sorprender al arquero Vega. Y de esta manera San Martín cuando comenzaba el segundo tiempo se ponía 2 a 0. Pier Barrios que volvió a marcar un gol después de un par de años. Le daba la alegría y el resultado que a la postre sería el definitivo para un nuevo triunfo santo. Haciendo fuerte la localía en el estadio de la Ciudadela. Hablaron los técnicos. Hemos tenido un rendimiento muy bueno, muy parejo. Considero que podíamos haber hecho algún gol más. Si hubiésemos tenido un poquito de tranquilidad en los últimos metros. Ya cuando el partido ya se había partido. Varga la redundancia. Pero muy conformes con el trabajo que hicieron los jugadores. Veníamos de un partido que a mi modo de ver el fútbol no había sido justo la derrota. Y tan agultada. Entonces reponerse y mostrar lo que los chicos mostraron hoy. Me parece que está muy bueno. Y por eso estamos muy orgullosos del plantel que tenemos. No solamente de los 11 que entraron sino de los que están afuera también. Después volver a convertir. La verdad que me pone muy contento en lo personal. Porque el delantero la verdad que vive del gol. Y hace bien. Porque hoy en día los defensores sacan todo. Y las que tenemos nosotros tenemos que tratar de aprovecharla. Y de dar de marcar. Y de dar de marcar.